¡Hey! ¿Qué onda amigas, amigos? ¿Cómo están? Oigan, espero que estén súper bien y hoy les quiero mostrar una muñeca que está súper padre. Es de las nuevas villanas que Hasbro sacó y es nada más y nada menos que Mamá Gothel. La película enredados. Me acompañan a verla. Y bueno, chicas, chicos, aquí tenemos la caja de esta muñeca. Como pueden ver, aquí está Mamá Gothel. Esta es la muñeca. Aquí viene la imagen de la película, el dibujo animado. Igual acá. Vemos aquí los accesorios que contiene esta muñeca. Dice Disney, villanas, marca Hasbro y dice Mamá Gothel en varios idiomas. La muñeca está adentro. De hecho, ya saben, les he dicho que... Pues la caja de estas muñecas parece literal una caja de cereal. Siento que es una caja de cereal. Y vemos la cosita esta que es para que encuentres figuras, imágenes en su vestido. Que todas las villanas de esta línea traen. Y como la ven a mi Ghost. Le damos la vuelta. Así lujo en un costado. Y por la parte de atrás vemos ya la imagen completa de la muñeca fuera de caja. Se ve padrísima. La verdad es que se ve que tiene mucho cabello. Pero vamos a destaparla para ver si es cierto o no. Su vestido. Y la cosita esta que es para que encuentres imágenes en su vestido. Una pequeña descripción en varios idiomas. Y dice... Gracias a su flor mágica, Mamá Gothel preserva su juventud y su... ¿Y su qué? Ah, y su llamativo estilo. Ya saben por qué. Pues es joven esta señora. Por eso se mantiene joven. ¿Y qué onda? La destapamos. Obviamente, pues sí la tenemos que destapar. Sí o sí. Porque... Pues la muñeca viene adentro. No se puede ver la... La muñeca. Así que... Vamos a destaparla. Aquí vemos otra imagen de... Del dibujo animado. Y tan 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 tan. Vamos a... Destaparla, ¿verdad? Con mucho cuidado. Cuidado. Si tiene yurex. No, no tiene nada. Ah, no, si tiene yurex. Pensé que no, pero vamos a hacerlo. De la manera más rápida. Y con cuidado, obviamente, porque yo estoy medio atrabancado. Y de repente, pues sí. Me ando trayendo un cacho de... De cartón. Ah, ya ven, ya la iba a tirar. Ya la iba a tirar. Y ya la abrimos. Ya la destapamos, ¿verdad? Y... Ya, ahora sí. Vean, qué bonito. Bueno, no sé. Yo la veo bonita. Igual yo, ahorita no. A ver. Una. Dos. Tres. Tan 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 tan. Vean. Ahí está. Mamá Gothel. Me gusta su cara. Me gusta, me gusta su carita. A ver, esto lo pongo ahí en el piso. Me gusta su carita. Qué bonita carita tiene. El vestido. Bueno, el vestido, ya saben. Súper mega sencillo. Pero, creo que la carita... Está bien, ¿no? ¿Ustedes qué opinan, amigos? Ahí está su carita. Su cabello. Su larga cabellera. La cosita esta que ya les expliqué para qué es. Para que encuentren imágenes en el vestido. Y en esta parte de acá, pues ya saben, trae los accesorios que complementan a la muñeca. Ahorita, en un momento, se los vamos a poner. Pero, la verdad es que la carita me gusta. De hecho, la carita de estas muñecas me gusta, ¿saben? Aunque son bastante sencillas. Su carita sí me agrada. Vean, qué padre. Qué padre, qué padre. ¿Cómo la ven, amigos? Ahí está. Y vamos, ahora sí, a armarla. Ponerle todo el outfit completo a esta hermosa madrastra villar. Y bueno, amigas, amigos. Ya la saqué de su caja. Y vean, está súper bonita. Como pueden ver, vean qué bonita cara. Ya se los había dicho a mí. Me gusta mucho la cara de estas muñecas. Tiene los labios pintados de color rojo. Según yo, son ojos color verde. Bueno, verde y azul, ¿no? Pero yo los veo verde. Y está con la mirada hacia un lado. Hacia acá. Los párpados pintados. Una ceja súper remarcada en color negro. Vean, qué bonita. La mejilla rosadita. Muy guapa ella, muy guapa la señora. ¿Y saben a quién se parece? Siento que le da un aire a Cher. Sí, a la cantante Cher. Vean, esa enorme y frondosa cabellera. Me gusta, me gusta, me gusta. Si ustedes lo tocaran, parece literal que en vez de cabello tiene una esponja. Está súper bonita, ¿saben? Me gustó mucho su cara y su cabellito. El cabello, la verdad es que, pues sí, sí me gustó. Vean, sí me agradó el cabello, su cabello. Sí me gustó. ¿Cómo la ven a mi coach? ¿Les gusta o no tanto? La verdad es que, a mí sí. Sí, sí me gustó. Pero, ¿ustedes qué opinan? Qué bonita cara. Sus chinos hermosos, preciosos. El color de sus cabellos negro. Cabello chino. Y bueno, me encanta cómo se le ve el cabello. Se ve súper bonita. Y ahora vamos con el vestuario. Trae este, pues este vestido. En color rojo, color vino. Vean. Es un vestido que está estampado, como ustedes pueden ver. Solamente esto sí lo tiene, pues, pegado. Los tirantitos dorados. La manga transparente, ¿no? ¿Cómo la pena, mi coach? Ahí está su ropita, su vestido. Y se supone que esto es como un cinturón, ¿no? Dorado, pero este no es de tela. Esto es de plástico. De plástico, plástico. Y la falda, igual. La falda en color rojo, color vino. Y vemos que está, pues, el estampado, ¿verdad? Bueno, la, el... Pues sí. El estampado es mucha flor. Tiene mucha flor, tiene mucha figurita ahí. Cómo le ven. Y aquí ya cambia, ¿no? Aquí se supone que cambia el color. Y trae estas franjas doradas y negras, ¿no? Pero. Ustedes, ¿cómo la ven? Les digo, el vestido sí ya sabemos que la ropa de esas muñecas es sumamente sencillo. Pero la verdad es que la carita y el cabello me gustaron un buen. Un buen, un buen, un buen. Ustedes, ¿qué opinan, amigos? Les late. No tanto. Vean qué guapa. Qué hermosa. Qué bonita mujer. Aunque sea mala. Me encanta ella. Y así luce por la parte atrás. Vean su hermosa cabellera china en color negro. Me gusta, ¿saben? La verdad es que está súper esponjado. Sí tiene, en mi punto de vista, bastante cabello. Y eso me agrada. Me agrada un buen. Y esto se le puede quitar. Bueno, todo se le puede quitar, ¿no? La ropa, este cinturón. ¿Cómo la ven ustedes? Le damos la vuelta. A ver, niña. Date la vuelta. Vean qué bonita está. Ya sé, ya me traumé. Pero neta, sí está súper bonita la cara. Y el cabello. Y, bueno, trae estos accesorios. Que ahorita se los vamos a poner. Supongo que son los zapatos y complementos ahí de la muñeca. Vienen raros así. Así que vamos a ponérselos. Vamos a ponérselos. Y ahorita vemos cómo queda esta belleza. Y, bueno, chicas, chicos. Pues, ¿qué creen? Ya le puse sus accesorios. Que complementan esta muñeca. Y, bueno, veámoslo. Más bien, veámosla uno por uno. Vean. Aquí le puse su... Pues, esto. Que es su espadita con este cepillito. Tipo cepillo. Que igual es en color dorado. Es como una mini espada. Aquí está. Y esto es como un cepillo. Ahí está. Ahí se lo puse. También trae esta bolsa. Igualmente en color dorada. La bolsa con una flor acá. Color fuchsia. Sí, no es como fuchsia morada. Yo la veo fuchsia, la neta. Color fuchsia. La bolsita. Ahí está. La bolsita es de plástico, por supuesto. Esta mona, esta mona. No me desagrada. Y... Trae su flor. Ya saben, su flor de la juventud. Vean. Ahí está su... Florecita. Su flor. Y de hecho la puede agarrar. Trae un pequeño orificio y se la puedes meter en el dedo. Sin albur. Ahí. Ahí su rosa. Bueno, es una flor. No es una rosa. Es una florecita. Ahí. ¿Cómo la ven, amigos? ¿A poco no está súper bonito? Entonces, trae esta... Esta flor. Igual en color dorado, pero aquí es como... Este... Fuchsia, yo lo veo. Su espadita. Su bolso. Y los zapatos. Que los zapatos, fíjense, que sí me gustaron. Me gustaron, me gustaron. Son estos tacones en color negro. Estos zapatos en color negro. La verdad es que sí me gustaron. Son zapatos abiertos. Como pueden ver, aquí se le ve el dedito. Y trae como una... Pues... Este es espiral y es una flor. Muy moderna. Moderna mamagodal. Vean, ¿a poco no están padres los zapatos? Con tremendo tacónzote. Sí me gustaron. Le alcé tantito el vestido para que... Pues, obviamente... Este... Pudiéramos ver perfectamente los tacones de esta hermosa señora. Vean, qué bonito, qué bonito. Se ve padre. La verdad es que sí me gustaron. Sí me gustaron. Ya le bajamos esto. Bueno, ahorita se lo bajo. Y ya. Con esos accesorios complementamos a... Mamagodal. Ustedes, como la ven amigos. ¿Les gustó? No tanto. Digan, opinen, comenten. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo vieron esta padrísima muñeca de Mamagodal de la película? Enredados. La verdad es que a mí me gustó muchísimo. Ya saben, que es lo que me gustó mucho de ella. La cara y el cabello. Me recuerda mucho, sí, al personaje de la película. Pero con esta melena, este... Súper, súper abundante. Sito que Cher, la cantante Cher. Sí, la que canta Billie. Este, siento que es Cher. Pero bueno, la verdad es que creo que lo que vale la pena de esta muñeca es su carita. La cabrita está súper bonita. Y el cabello. El cabello también está súper bonito. Tiene mucho cabello. Está bastante abundante. De hecho, se lo tuve como que sacudir. Porque venía, pues... Ya saben, dentro de la caja y lo tenía un poco aplastado. Pero la verdad es que no se le maltrató. Ya se le cayó una bolsa. La bolsa. Me la voy a coger. Ya. No lo tenía para nada maltratado. O sea, lo tiene bastante bien cuidado. Trae accesorios. Que es para que complementes a la muñeca. Que es la bolsa. La rosa. Este cepillito. Como con espada. Y los tacones. Los tacones también me gustaron muchísimo. Tienen mucha onda. Mucho estilo. O sea, la verdad es que los taconcitos. Sí me gustaron bastante. La ropa. Trae este vestido. Este vestido en color rojo. Color vino. Como ustedes ya saben. La ropa de las muñecas Hasbro. De las princesas. Y ahora villanas Hasbro. Pues realmente es súper, súper sencilla. O sea, la verdad es que sí. La ropita es muy, 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 muy sencilla. Está bien. Recordemos que pues es una muñeca. Que está pues con la hecha. Para las niñas. O sea, con la idea de que las niñas la van a jugar. Y a lo mejor pues por eso. No se esmeraron tanto en la ropa. Pero seamos honestos. Toda la línea Hasbro. De las princesas y villanas. Su ropita es bastante sencilla. No me desagrada en lo personal. Este vestido. Lo que trae la verdad es que se me hace. Bastante bien presentable. Bonito. Pero pues sí. No es como la gran cosa. O sea, no crean que wow. Bordados, costuras. No, la verdad es que está súper impreso el vestido. Y ya. Y listo. Pero la verdad es que está súper bonita. Y la verdad es que sí. Los zapatos a mí chicos y chicas. Me gustaron un buen. El diseño de los zapatos. Me encantaron muchísimo. Soy fan de sus zapatos. La verdad es que sí me gustaron los zapatitos. Está súper bonita esta muñeca. Súper guapa. Ya saben. Súper elegante. Aunque sea una villana. Una bruja. Una mala. La verdad es que me gusta muchísimo. De ella. De hecho han sacado pocas cosas. Tengo la muñeca de Disney. La que sacó Disney. No sé si de ella. Creo que sí. En algún momento. En algún video se las mostré. También está súper bonita. Mamá Gotel. Por ahí está. Y también de esa muñeca me encanta. El cabello. O sea el cabello está hermosísimo. Súper bonito. Y la verdad es que el de ella. No me decepcionó. A mí no me decepcionó. Entonces. Eso está padre. Como complemento. Pues trae esta cosita. Como lupita. Para que descubras. ¿Verdad? Las figuras que trae. La ropita impresa. Como figuras ocultas. La verdad es que yo no lo. Pues no lo hice con ustedes. Porque. Pues ¿pa qué? A mí me interesa la muñeca. Más que andar ahí. Viendo que trae. Está súper padre. La verdad es que sí se las recomiendo. Tengo todas. De esta línea. Sí me compré a todas. Pensé que no me iban a gustar. ¿Saben? O sea. Repito. La ropa es súper sencilla. Súper básica. Pero. Lo que vale la pena. De esta línea. De villanas de Hasbro. Es la cara. O sea. La cara. A mí. Sí me gustaron. De absolutamente. Todas. Todas. Tienen una cara. Súper bonita. A lo mejor. La que menos me gustó. Pero sí me gustó. Bueno. La que pondría. En el último puesto. Sería la muñeca de. La madrastra de Blancanieves. A la reina malvada. De ahí en fuera. Este. Esta. Esta guapa. Úrsula. Maléfica. Me gustaron mucho. Pero. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó? ¿O no tanto? Esta padrísima muñeca. De Mamá Gotel. De la película. Enredados. Y bueno. Chicas. Chicas. Ah no. Chicas. Chicos. Como quieran. ¿Cómo vieron? Esta padrísima muñeca. Espero que les haya gustado. Este video. Ya saben. Si les gustó. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Darle like al video. Compartir el video. Dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parece esta increíble muñeca? Cuatro. Muy importante. Porfa. Suscríbete a este canal. Si aún no estás suscrito. Ya de paso. Pica la campana. Porque así vas a activar las notificaciones. Y te voy a avisar cada vez que yo. Subo un nuevo video a este canal. Porfa. No seas mala onda. Ni gacha. Ni gacho. También me puedes seguir. En mis otras redes sociales. Como Twitter. Instagram. Facebook. TikTok. YouTube. Pero principalmente aquí en YouTube. Y en Instagram y TikTok. En Instagram tengo dos cuentas. Y TikTok dos cuentas. Una es de mucha babosada. Mucho de mí. Y la otra es literal. Enfocada a puros juguetes. Así que sígueme en mis dos cuentas de TikTok. Y mis dos cuentas de Instagram. También si quieres seguirme en Twitter. ¿Qué otra cosa? Les dije Facebook. Pues adelante. Los links de mis redes sociales. Les van a aparecer aquí abajito. En la caja de descripción. Así que píquenle a los links. Porque los va a llevar directo a mi perfil. También me van a ayudar muchísimo. Si le dan like a este video. Porque eso me va a ayudar a saber. Si les gustó este video. O les llamó la atención. O de plano dicen. Guacala. Qué asco. ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo? Pero espero que sí les haya gustado este video. Y también les van a aparecer. Unos pequeños recuadros o ventanas. A esos recuadros o ventanas. Pícales. Porque te va a llevar a mi demás contenido. Como Barbies. Monster High. Funkos. Chokis. Muñecas de terror. Muñecas de terror. Muñecas Disney. Vaya. Una gran cantidad de juguetes. A los cuales les he hecho video. Y pues obviamente colecciono. Ya se habrán dado cuenta. Que me encanta coleccionar bastantes juguetes. No todos. Aunque muchos digan que sí. Sí. Pero. Pues sí. Me encanta coleccionar muñecas. Muñecos. Etcétera. Así que pícales a esas ventanitas. Porque te va a llevar a mi demás contenido. Ahora sí. Dicha toda esta información. Que cubra información importante. Que se tenía que decir. Y ya la dije. Esta hermosa muñeca. Y yo. Les mandamos muchos besos. Abrazos. A papachos. Donde ustedes se los quieran poner. Y recuerden que. Nos vemos la próxima.